La ciudad bosteza Al atardecer, envuelta en la sombra De la nochecer, campanas de bronce Las voces de Dios, anunciando la novena Se oye cual deber sagrado, con su toque acompasado de oración Viejitas y muchachas, desfilan hacia el templo Consuelo de las almas, que descansan en paz Y balan un rosario, de penas y recuerdos De hermanos padres novios, que ya no volverán Los fieles de rojita, se elevan hacia el cielo Plegarias a la Virgen, y súplicas a Dios Y mientras en vos bajas, dicen aves marías El padre sermonea, desde el altar mayor En un rincón del templo, hincada y sollozando Una viejita humilde, que llora de emoción Son lágrimas de su alma, las cuentas del rosario Y es infinita angustia, la de su corazón Respetan esa pena, los que saben la historia Y en su dolor sagrado, repiten la oración Señor, yo tuve un hijo, pero vino la guerra Me lo pidió la patria y nunca, nunca más volvió Lo esperó con ansia, en su soledad Y con su retrato, se pone a llorar Lo esperó con ansia, pero no volvió Los que han vuelto le contaron, que en la guerra lo mataron Abrazado a su bandera con valor A viejitas y muchachas, que giran hacia el templo Consuelo de las almas, que descantan en paz Y elbanan un rosario, de penas y recuerdos De hermanos, padres, novios, que ya no volverán Los bienes de rodillas, que llegan hacia el cielo Plegarías a la Virgen, y suplicas a Dios Y mientras hemos bajado, dicen aves marías El padre sermoné, desde el altar mayor El padre sermoné, desde el altar mayor El padre sermoné, desde el altar mayor El padre sermoné, desde el altar mayor